Y así seguimos Estamos en Cultura en Acción Y estamos ahora con Henry Arán Que es el director de la obra Al Natural La cual estamos sorteando dos entradas Para ir a ver esa obra El día de mañana o cualquier viernes Ahora vamos a ver, ¿cómo te va Henry? ¿Cómo andas Martín? Buen día Bueno, contarnos un poquito de vos Para que la gente te conozca Estamos acá en Nuala del Plata Pero bueno, la gente también te escucha También de allá en Buenos Aires Y contarnos un poquito de vos Para que la gente te empiece a conocer Los nuevos oyentes Porque viste que el público se renueva El público se va renovando Sí, por suerte eso es Lo mejor que tiene el teatro, ¿no? Que se va renovando Tienen sus seguidores Pero también sus nuevos espectadores Bueno, mirá, te cuento Hace rato que estamos haciendo teatro Nosotros Este grupo en realidad es nuevo Se formó hace dos meses Pero bueno Toda la trayectoria hemos hecho Con otros grupos Oye peto Amigos con secretos El público Cartas sin expedidas Bueno, hay otras más Sí Ya es como que Uno va perdiendo la noción del tiempo, ¿no? Bueno Esta es una historia nueva En la cual Es un autor venezolano El autor de esta obra El natural Sí Es una obra muy particular Porque es una versión nueva Que encaró el mismo Y bueno Es una historia de enredos Más que nada Ambientada en una posada nudista Ajá En la cual, bueno Tiene una complejidad Dentro de la obra Donde los hermanos Hace mucho tiempo Que no se conocen Y Después de un tiempo Van encontrándose Habiendo recibido esto Como una herencia De sus padres, ¿no? Claro Entiendo Ahí se van Suscitando Varios enredos Diferentes posturas Diferentes personajes Algunos Van Este Incorporando Nuevas actividades Dentro de la posada Otros son amigos Otros no se conocen Y bueno Y la particularidad Que tiene la obra Es que trata Sobre el nudismo Y el naturismo El autor lo que trata De Mostrar acá Que todos somos libres De hacer Con su cuerpo Lo que quiera, ¿no? Claro Los siete actores Están La mayoría del tiempo También es Una novedad Al desnudo Ajá Bueno Fue un trabajo Bastante arduo Con los actores Para que estuvieran Desinhibidos Y todo lo demás Pero bueno El grupo Por suerte Es un grupo muy Que se suena muy bien Entre esos Y además También Son desinhibidos Eso tenemos La suerte Bien Tuvieron que hacer Un pequeño trabajito Para digamos Para sacar esa timidez Del desnudo Exactamente Trabajamos un poco Los chicos Ya ahora Bueno Se van conociendo Un poco más Y ya van perdiendo La timidez Entre ellos mismos Ajá Y ahora bueno Hay que perderla Ante el público, ¿no? Claro Porque no es lo mismo Por ahí estar entre Cuatro paredes Como decimos nosotros Cuando estamos ensayando Que estar en el teatro Definitivamente Bien Contanos entonces ¿En qué teatro van a estar? Vamos a estar en el teatro La Mueca En Cabrera 4255 En Palermo Ajá A partir de mañana A las 23.30 Los viernes de noviembre Por ahora Con intenciones de continuar Pero bueno Eso lo dirá La gente Y el tiempo Que tengamos Con respecto a Si el teatro Tiene posibilidades o no Claro Bien Sí No, decime Decime No, te quería preguntar Bueno Si después de noviembre Piensan a ir a otro teatro Piensan a hacer giras La idea es continuar Por el mismo teatro Si bueno Si no se puede Por ahí Veremos otro teatro Quizá O también Ha salido Una posibilidad Que está entre comillas De hacer una gira Pero bueno Eso está todavía Muy Todavía por verse ¿No? Bien Sí La persona La persona que nos contactó Todavía estamos En tratados con eso Creo que hay Hay público Que le gusta Digamos Así Como Sería Una Una obra de desnudos Hay Hay varias obras de desnudos Por ejemplo Esta ¿Cómo se llama? La lección de anatomía La lección de anatomía Que Que es interesante ¿Qué enseñanza? ¿Qué Mensaje Deja la obra? Mira El mensaje Como te decía Lo que busca dejar El autor Es Las diferentes Posturas Que uno tiene Sobre el naturismo Y el desnudismo ¿No? La libertad Que uno puede llegar A tener Para expresarse De diferentes formas Vestido Desnudo Como uno Quiera Y tener El respeto Del otro lado En su elección Claro ¿No? Sí, sí, sí Qué bueno Más que nada Es eso La historia Es una historia De enredos Trata también La historia De hermanos Trata también Los prejuicios Que tienen por ahí Los mismos personajes Sobre el desnudo Y sobre ciertas actitudes Humanas Ajá O sea Tiene bastantes Este Llamativos Ítems Como quien dice Claro Para Para tratar ¿No? Bien Y la obra Está digamos Un 90% Desnudos Los actores Exactamente Sí Una vez Que entraran En escena Y bueno Entran A su lugar En el mundo Vamos a decir Que Como llama La obra Este Ya comienzan A andar Desnudos Perfecto Entonces estarán Los viernes A las 20 y 30 23 23 horas 23 30 23 30 Sí En el Teatro La Mueca Que está en la calle Cabrera 23 5 En Palermo Perfecto O sea Lindo lugar Lindo teatro Lindo teatro Amplio Muy buenas localidades Muy buen escenario O sea Se va a sentir muy cómodo A la gente Tanto con la obra Como con el teatro ¿No? Bien ¿Y cómo se consiguen Las entradas? ¿Por alguna Tiquete? Mirá Tenemos Varias posibilidades Puedes hacerlo Por Passline.com.ar Ahí buscas Al natural Y ahí te lleva El link A la obra Puedes elegir Las fechas que quieras Alternativa teatral También Y Teatroindependiente Hoy.com Todo es un enlace Por ahí Para la obra Y si no Con el nombre De la obra Lo buscan Y lo encuentran También se puede sacar Las entradas En la boletería del teatro También El mismo día En la boletería del teatro Obviamente Perfecto El autor es Como te decía Venezolano Es José Vicente Díaz Rojas Y bueno Y son siete actores Los que trabajan En la obra Sí Contame ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo se llaman? Te cuento Luis Fernando Aguilar Flores Diego Badín Diego Coldeira Tomás González La Silva Emil E.P. Enges Santiago Pérez de la Cruz Y Mariano Greco Qué bueno Interesante Es el elenco Qué bueno Son varios actores Y son todos varones Todos varones Porque es una versión Diferente Que ideó el autor De una obra anterior O sea Con el mismo título Pero le dio una vuelta De rosca A la historia Bien Está bueno Para que la gente Más o menos pierda También Y tenga la noción De lo que es el esnudo Y todo lo que es El campo nudista Yo creo que está bueno Para que la gente Vaya interiorizándose En el tema Y además también Vaya perdiendo Las inhibiciones que tiene ¿No? Claro Los miedos Los miedos Lo que dirán El que dirán Exactamente El que dirán Por si yo voy A una playa De un nudista Y me encuentro Con un amigo O una amiga Por ahí Viste Es como que Se sienten incómodos Piensan que no se van A encontrar con nadie Y se encuentran Con varios Pero bueno Es más que nada Esa temática ¿No? Y esa historia Sí Está bueno Para que bueno Toda esa gente Pierda miedo Así que bueno Exactamente Está muy bueno Y bueno Entonces El viernes Mañana Justamente A las 23 30 horas Sí, sí, sí Uno pierde la noción Del tiempo Recién decía Uh, ya es mañana Mañana 23 30 Están un poco nerviosos ¿No? Sí, estamos un poco Hoy tenemos Un ensayo más El último Así que Lo hacen ahí Directamente En el ensayo del teatro Hoy en el teatro Sí Bien Estuvimos igualmente Estuvimos ensayando En el teatro Varias veces Así que Bien ¿Se hicieron la puesta De luces Todo? El domingo pasado Se hizo la puesta De luces Hoy igual va Un ensayo general Con todo Ajá Así que Vamos Si hay que modificar Algo de último momento Se modificará hoy Bien ¿En luces? ¿Quiénes trabajan? ¿En fotos? En luces está Nicolás Es parte del teatro Así que No es parte del equipo nuestro Ah, está Ya está Y sonido también Están ellos Bien Están ahí En el teatro Bueno La verdad es que Les deseo mucho a Mer Que vaya a mucha gente En el estreno Y bueno Ojalá que vaya a prensa También para Prensa tenemos Sí, bueno Prensa es a Carla Maigueli Sí La nuestra Y sí Hay invitados Así que Si Podés Mañana O cuando gustes Te esperamos Eh, mirá Yo estoy en Manuel Plata Pero seguramente Voy a mandar colegas Que están allá en Capital Ah, mirá Pensé que estabas en Capital No, estaba Yo estaba en Capital Pero ahora la radio La traje a Manuel Plata Pero bueno Estamos Igual saliendo por allá Y cuando vengan para acá Bueno, ahí sí los vendré A ver Si vienen algún día A la costa Sí, sí Si se cumple Y se concreta Lo que Lo que estamos charlando Por ahí Podemos llegar a ir a Mar del Plata Dale, dale Así que bueno Muchísimas gracias Y estamos en contacto Bueno, dale Muchas gracias a vos Por haberme invitado Y bueno Te mando un gran saludo Y te esperamos O nos vemos Próximamente Bien, como siempre Los micrófonos de Radio Abasto Y de Cultura Nación Están abiertos Así que Cuando necesiten algo Aquí estamos Perfecto Muchísimas gracias Gracias a vos Y mucho Mucho amor Muchas gracias Un abrazo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!